¡Suscríbete! Sí. ¡Ah! ¡Perfecto! Me encanta, como que estamos hablando el mismo idioma. Pues… ahora mismo quiero que… vayas a trapear los baños. Está bien Angie. Con pregunto. ¿Pero qué es lo que te pasa Angie? Esto es un abuso, de verdad, no me parece correcto. Eh… Israel… de verdad, no te preocupes, me toca hacerlo porque si no Angie le dirá al jefe que otra vez llegue tarde y no quiero que me despida. Nerea, pero ¿cuál es el motivo de tus atrasos? No entiendo por qué llegas tarde. Tú sabes que puedes contar conmigo. Me encantaría decírtelo, de verdad. Pero... Pero no puedo. Mejor me voy a limpiar el baño si no quiero tener más problemas. Con permiso. Metido. Bueno, Angie. Ya acabé de hacer todo. Ya limpié el baño, el suelo, las mesas, las sillas. Ya está todo. Pues, vamos a ver. Sí está todo limpio, pero quiero que lo hagas de nuevo. A ver, Angie. Pero te estoy diciendo que acabé de hacerlo. ¿Por qué otra vez me estás diciendo que limpie? Porque a mí se me da la gana. Y si tienes que limpiar una y mil veces, tienes que hacerlo. O si no, le voy a decir al jefe. Con permiso. Y limpia bien, por favor. ¿Por qué tanta prisa? Nos pudimos ir juntos, ¿o no? No, no. Es que ahora tengo mucha prisa. Ya me tengo que ir, ¿sí? Hablamos otro día. Adiós. Cuídate. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Descansa? ¿Qué? 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 Lo siento mucho, es que estaba muy cansada. Oye, pero tú sí que eres bien cínica. Aparte de que vienes bien atrasada del trabajo, quieres venir a descansar. No, 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 no lo puedo creer. Mira, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo. ¿Qué tal si haces doble jornada? ¿Qué? Angie, pero esto, esto es muy injusto. Tú me estás pidiendo que hagas lo que a ti te corresponde. Todo esto es puro chantaje tuyo para que no le digas nada al jefe que llegó tarde. Ay, pues lo lamento mucho si quieres conservar tu trabajo. Mira, o si no, le voy a decir al jefe que vienes siempre atrasada. Está bien. Bueno, ahora vete a la cocina, que tienen bastantes pedidos y necesitan ayuda. ¿Qué fue? Uy, qué muchachita. Muy buenas. Pero qué sorpresa, miren a quién me vengo a encontrar. Eh, no, por favor, aquí no, mire. Estoy en mi trabajo y no puedo hacer esas cosas. Sí, tranquilo, no piense mal, pero compréndame, por favor. No quiero que me echen de mi trabajo. Pero cuando nos volvamos a ver, de seguro que voy a ser muy cariñosa con usted. Esto está muy raro. Tengo que averiguar qué está haciendo esta mosquita muerta. Eso espero, porque la última vez te portaste muy cariñosa conmigo y ahora te veo media rara, pero bueno, no te preocupes. Ahora tráeme una botellita de agua que ya mismo llegan los demás socios míos. Claro que sí. Sí, por favor. Con permiso. No, 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 no. Oh, my God. No lo puedo creer. Esta ha sido una mojigata de lo último, pero se va a enterar mi jefecito. Y así nadie va a impedir que la despidan. Qué mojigata esta, ¿no? Pero, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre venir a esta hora? Bien decía Angie que siempre llegas atrasada. Pero, ¿sabes? Ese no es el problema. El gran problema que tú tienes es este. ¿Me puedes explicar qué significa todo esto? Mire, jefe, yo le voy a explicar, ¿sí? Pero, por favor, no me eche de este trabajo. Yo lo necesito. No es necesario que me expliques nada, ¿sí? ¿Sabes qué? Tenga la amabilidad de retirarte de mi empresa. Estás despedida. Yo no voy a permitir que una mujer como tú venga a desprestigiar mi local. Así que largo de aquí. Jefe, acompáñeme, por favor. Para que vea la realidad. Para que vea mi vida como es. Por favor, solo le pido otra oportunidad, nada más. Jefe, no se deje convencer de esta mosquita muerta. Silencio, Angie. Yo soy el que toma las decisiones aquí. Bueno, está bien. Te voy a dar una oportunidad. Pero, eso sí, no quiero que la desaproveches. ¿Me escuchaste? Claro que sí. Acompáñeme, por favor. Vamos. Bueno, como pudieron ver, aquí es donde vivo. En esta humilde, sencilla, pequeña y bonita casa. Aquí me siento muy a gusto y muy feliz. Y les presento, pues, a este pequeño ser que llegó a mi vida, pues, recientemente. ¡Suscríbete! 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 Ay, pobrecito Pero, ¿quién fue la persona que no tiene corazón? ¿Qué pasa, bebé? Pobrecito, si esto es una bendición de Dios Ay, bebé, vas a vivir conmigo, ¿sí? Bien, vamos Él necesita mucho de mi ayuda Ya que... Ya que padece de una enfermedad Mire, lo siento muchísimo por todo lo que ocasioné en su restaurante Por llegar tarde, la verdad, no lo quise así Angie fue quien, pues, hizo de esa manera tratarme mal todo este tiempo Pero está bien, no pasa nada Mire, con el sueldo que usted me da en el restaurante La verdad que no me alcanzaba Es por eso que opté por otro trabajo Bueno, ya sabe usted en qué otro trabajo hablo, ¿no? Sobre el video que Angie enseñó No quise que ustedes se enteraran de esta manera Pero, bueno, no todos nacemos en una cuna de oro, ¿no? A otros les toca luchar Seguir adelante por lo que uno quiere ¿No es así, Angie? Eh, mira, me has dejado sin palabras Pues, la verdad, no sabía que estabas pasando por esta situación Pues, mira, déjame decirte que eres una excelente mujer y una gran guerrera Muchísimas gracias La verdad, yo no tenía conocimiento de lo que tú estabas pasando Y perdóname en serio por haberme aprovechado de la situación Está bien, Angie No te preocupes Pero eso sí, espero que esto te quede como una gran lección Que no hay que juzgar a las personas Tienes que conocerlas muy bien por todo lo que ha pasado ¡Suscríbete al canal!